Hola y en este video te muestro como activar el modo de batería en Redmi Watch 5 Lite Pues bueno, primero tienes que encender tu pulsera presionando este botón Cuando ves pantalla de inicio, con el dedo deslizamos hacia arriba Y aquí más abajo tenemos modo de batería Y activamos de esta manera Y bueno, si te gusta el video, si esta formación ha sido útil para ti Deja un me gusta y no olvides A suscribirse al canal, hasta luego